Alerta, pendiente, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y es que ella está soltera, está soltera mi amor, y andan, dicen las malas lenguas, en búsqueda, yo lo dudo, claro que sí, porque ella no guarda luto como la canción de Marcel, eso es a rey muerto, rey puesto, y ella no está con el rey de los teyín, no, se dejaron, tú no sabías eso, pues yo me estoy desayunando ahora, yo estoy aprendiendo como de Yelida, yo lanzo la noticia así como que sin vaselina, espérate, espérate, y en Quesada, la reina del fondo, tenía una relación con DJ Sammy, terminó, pasó un proceso de duelo, y luego sale una relación con el joven Vladimir, el rey de los teyín, de los alcarrizos, exacto, que pasó con esa relación, ok, vamos a hacer algo, la noticia dice que primero un VTR y después un full pantalla, vamos a hacerlo al revés, primero el full pantalla, pues yo pensé que tú sabías eso, no, yo no sabía, ok, Jen Quesada, la reina del fondo, hizo el siguiente aclarando a través de sus historias de Instagram, a una fotografía que había subido Vladi, el rey de los teyín, de los alcarrizos, ok, con una mano femenina dentro de un vehículo automotor, ¿y qué pasa? esa persona, no soy yo, dice Jen, no estoy con Vladi, ya, él tiene su pareja, no, Dios mío, pero las cosas, pero se parece como el mismo abrigo, la cosa, no, se parece, por eso fue que ella, pero las relaciones están como cambiarse los calzoncillos, o los tampas las mujeres, por Dios, y no hay retención, no duran nada, no retienen, retención de líquido, dice burrojo, no funciona, mi amor, que te devuelvas tus cuartos, mi hija, de por Dios, y tan bonita pareja que hacían ellos, no, no hacen ninguna bonita pareja, sí, mira, bonita pareja, tú sabes lo que yo veía cuando veía esa foto, veía a una mujer madura, desesperada, quizá por diversión, con un carajito, que aunque él tiene cara de chamito, chamito, no es mucho más joven que ella, ella dice que tiene 36, y me dicen que él tiene como 30 años, o sea, son 6 años, todavía, pero él tiene carita de 24, de 24, ah, ok, ya, ya me entero que ya no está con Vladi, ok, ella misma lo aclaró, ok, perfecto, aclarado está, Entonces, vamos ahora con la novedad, ¿qué pasó entonces ahora que dicen que ella está en búsqueda? A través de sus en vivos de las historias de Instagram, sube videos como este, bailando y mostrando la liga de los panties, que se le ve los panties, la liga, tíralo. Quiten el video de Alexandra MVP, por favor, porque estamos hablando de Jen Quesada, la reina del Photoshop. No, ese es Jen, ese es Jen Quesada. No, quiten el video de la patrona de Santiago, la capataz, que estamos hablando de Jen Quesada, la reina del Photoshop. Que no, que ese es Jen, ese es Jen que está ahí en pantalla. No puede ser que sea tan gorda, mija. Todo el filtro, todo el filtro. Ay, no, es que en los videos no se puede hacer lo mismo, mi amor, en video tú te puedes poner la cara fresca y bonita, pero flaca no te puedes poner, mi amor. Pero en persona yo no la veo gorda. Es que tiene que muestre la tirita de los panties, la perversa hace show con el coralet metido hasta allá. Un tiempo Jennifer Lopez llegó también a utilizar esa moda. Nadie la criticó. King Kardashian también la hizo. Nadie la criticó. He visto a la insuperable, la perversa aquí con sus nalgas tristes, esta que tiene su chapón. Puede, puede. Además que es una mujer muy bonita. Y estar solterta de moda. Y acaba de volver a la televisión, el próximo lunes empieza en el Meridiano, que va a ser la competencia del programa de Extremo a Extremo. Y con el show de metodía. Correcto. Y con la competencia. Y con la competencia de todos los meridianos, correcto. Y Eva, estás en su mejor momento. Jen, si tú estás en busca de desesperada, date un año sabático, límpiate, refrescate de los hombres. Limpia toda esa brujería que es la cosa. Que ella no es bruja. Hasta que ella no lo aclare, yo no le creo, mi amor. No, porque ahora cualquier cosa dice que ella es bruja, ella no es bruja. Vamos a una pausa. En su sistema informativo, rumores de boda para la pareja del momento. Uy, 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 uy. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante.